Hola bebe, soy Sakura Oni y esta vez les quiero compartir una super ultra mega noticia que hasta la chula quisiera tener en su programa de rat ya ven que tiene como un programa allá en las coreas pero pues bueno lo que les quiero informar es que mi amiga la princesa de hielo Jessica Young estará próximamente de regreso en los chats coreanos y digo en los chats porque Jessica Young regresa a patear traseros en el kpop y es que la queen nasa de las ardillas anunció que va a ser su comeback con una nueva canción que va a lanzar próximamente y pues bueno para que se enteren de la noticia completa aquí va a estar Shiro, bueno Shiro les va a dar la noticia caliente, tan caliente que la Ice Princess se va a derretir vamos contigo Shiro, dinos que está pasando con la Ice Princess así es Sakura como no los has dicho, la ex integrante de Girl Generation Jessica Young ha anunciado que está lista para reaparecer en los escenarios coreanos esta vez con una canción veraniega que transmite la esencia musical de Jessica el anuncio se hizo a través de las redes sociales de Jessica donde reveló un par de imágenes teasers el título de su nueva canción será Because It Is Spring y será lanzada el 18 de abril aún se desconoce si la canción formará parte de un nuevo álbum o algún single y si el lanzamiento solo será digital o también tendrá un formato físico por lo mientras se sabe que este lanzamiento sorpresivo de la cantante está relacionado con su cumpleaños ya que el día 18 de abril también es el cumpleaños de la Idol pero el festejo con los fans será el día 15 de abril recordemos que luego de su partida de Girl Generation Jessica lanzó su primer mini álbum titulado Fly y en fechas pasadas reveló su mini álbum Wonderland en la actualidad Jessica sigue su carrera como actriz, modelo, cantante y con su faceta de diseñadora dirigiendo su negocio y marca de ropa y accesorios y pues bueno heres que les parece mi filtro de coreana gracias Shiro por la información, muchísimas gracias, tu siempre tan lindo pues espero y les haya gustado este video, se suscriban si quieren ver la entrevista que le hice a Jessica Young acá abajo les dejo el link para que lo chequen ¿vale? y obviamente también sigan a Shiro y a mi en nuestras redes sociales aquí abajo están los quiero, besos, soy Sakura Oni, bye bye y ¡Gracias!